... Les hago esta pregunta, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Estoy en Lima, mi ciudad natal? ¿Estoy en Río de Janeiro? ¿Estoy en Bogotá? ¿Estoy en la Ciudad de México? ¿Estoy en Guayaquil? Echen un vistazo a mi alrededor y ¿qué encontrarán? Servicios públicos paupérrimos, infraestructura que colapsa, desempleo, subempleo y seguramente la web de la ciudad. Vuelta de la esquina, crimen y drogas. Yo podría estar ahora mismo en uno de miles de barrios marginales en cualquier parte de América Latina, porque estas son precisamente las condiciones de vida de por lo menos un tercio de nuestra población. Consecuencias. Estoy en el este de Caracas, en una zona popular y pobre conocida como Petare. Aquí, como en otras partes, el presidente Hugo Chávez ha desarrollado una serie de programas de asistencia social conocidos como Misiones, que en teoría benefician a la población con la distribución de alimentos y los servicios de educación y de salud. Estos programas, por supuesto, le han traído mucha popularidad a Hugo Chávez, que es parte de una corriente de líderes latinoamericanos conocidos como populistas. Sin embargo, como veremos, el populismo ni es una novedad en nuestras tierras ni a mediano plazo una solución a nuestros males. Es triste que en el ranking mundial de las diferencias económicas entre ricos y pobres, más de la mitad de los 20 países más desiguales sean latinoamericanos. A lo largo y ancho del continente, esta disparidad entre los de arriba y los de abajo ha abierto las puertas a muchos líderes carismáticos que prometían una revolución social con una amplia redistribución de la riqueza. De Juan Domingo Perón a Fidel Castro, de Salvador Allende a Evo Morales, la bandera de la justicia social fue un poderoso trampolín al poder. A comienzos del siglo XXI, Hugo Chávez es el más llamativo de nuestros populistas. Sus grandes promesas, llevar alimentación, salud, vivienda y educación a todo el mundo, han sido parte esencial de su revolución bolivariana. Y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Y sus programas sociales, llamados misiones, han llamado la atención de los medios alrededor del mundo. Otra vez, el sueño populista de la izquierda revolucionaria pareció al alcance de la mano. La mayoría de la gente piensa que los populistas son políticos de izquierda con otro nombre. Pero como veremos, no siempre es así. Lo que pasa es que uno tiende a asociar ambas cosas ahora que la izquierda está de vuelta en el poder. El problema es que esos ideales de izquierda, por muy bien intencionados que hayan sido, condujeron a la dictadura, la represión y el totalitarismo. Y no cerraron la brecha entre la minoría privilegiada protegida por el Estado y la gran masa de latinoamericanos pobres. Todos los latinoamericanos conocemos esta canción de memoria, pero no todos saben que esta es la canción que cantaban las tropas de Pancho Villa en plena Revolución Mexicana. Una revolución, dicha sea de paso, que inauguró una larga tradición populista en América Latina. La Revolución Mexicana se convirtió en muchos sentidos en una revolución populista. El hombre común se levantó contra los oligarcas para reclamar sus derechos. Los campesinos derrocaron a los aristócratas. Parecía una causa valiente y novia. ¡Bravo! ¡Muy bonito! Gracias. Felicitaciones, Jaime. Muchas gracias. Qué bonito. Bravo, muchachos. Felicitaciones. Me han devuelto a mi infancia, a mi chiquititud. Un sombrero imaginario para ustedes. Muchas gracias. Muy bonito. Suerte. Suerte a ustedes. Vámonos. Gracias. Aunque el populismo arrancó en Uruguay a comienzos del siglo XX, fue aquí donde alcanzó su mayor impulso inicial. Y fue aquí, precisamente en este estrado, en el Teatro de la República de Querétaro, donde la Revolución Mexicana se proclamó en forma de Constitución en 1917. Esta Constitución le dio al Estado la propiedad del suelo y el agua. Limitó severamente la propiedad privada y le prohibió a la Iglesia Católica poseer haciendas. Una medida francamente radical si se piensa que la Iglesia Católica había poseído la mitad de la tierra en la primera parte del siglo XIX. Esta revolución, en apariencia, estuvo animada por un espíritu liberador, emancipador. Abrazó a todo el mundo. Y los artistas, los poetas, los pintores, la abrazaron a ella también. Parte del legado de la Revolución Mexicana son las importantes obras de arte de los pintores muralistas. Sus pinturas evocan elocuentemente la lucha populista de aquella época. Casi como una tira cómica histórica, ellas muestran los grandes asuntos del momento. Protestas, batallas, héroes revolucionarios y villanos oligarcas, todo ello en colores vibrantes. Un fuerte recordatorio de que en América Latina el arte y la política siempre van de la mano. Poco después de tomar el poder, los líderes del gobierno revolucionario comenzaron a cometer los errores que todos los populistas parecen cometer. Centralizaron el poder, crearon una enorme burocracia, suelo fértil para la corrupción. Y comenzaron a nacionalizar. Hoy, en pleno siglo XXI, tendemos a pensar en el populismo como un fenómeno básicamente de izquierda. Pero sería un gran error creer que a lo largo del siglo XX el populismo fue únicamente de izquierda. El populismo del siglo XX tuvo una gran deuda con los líderes fascistas surgidos en Europa en la primera mitad de ese siglo. Hitler, Mussolini, Franco. Quizá la figura esencial del populismo latinoamericano fue Juan Domingo Perón. Un hombre del pueblo que hizo uso y abuso de este balcón de la Casa Rosada que da sobre la histórica Plaza de Mayo y que tuvo una gran fascinación por el fascismo. Fascinación que pudo finalmente confirmar cuando en 1938 fue enviado a Roma como observador militar y pudo familiarizarse con la ideología y las políticas de Benito Mussolini. Para averiguar más sobre Perón, busqué al mayor experto en el tema, Hugo Gambini. Hola, buenos días. ¿Un paso al señor Hugo Gambini, por favor? Sí, está en la mesa virtual. Gracias. Lo encontré en su mesa favorita del legendario Café Tortoni en Buenos Aires. ¿Cómo se va? A él lo mandan a Italia porque él era una especie de agente, no digo un espía, pero sí un agente de inteligencia dentro del ejército. Y él ve en Italia el fascismo y se deslumbra con el fascismo. Vuelve acá a la Argentina y empiezan las conspiraciones de tipo militar contra un gobierno conservador que había. y se produce el 4 de junio del 43, que es un golpe militar. Y él es el único militar inteligente de todo ese grupo que hace el golpe. Es el único inteligente que se va dando cuenta cómo se puede ir ganando posiciones. Y aplica lo que vio en Italia, el fascismo. Entonces los sindicatos que no lo apoyan, él le crea un sindicato paralelo con la gente que estaba en contra del que tenía el poder. Y ese sindicato paralelo, él le da desde la Secretaría de Trabajo las conquistas que ellos pedían. Y entonces, lógico, la gente apoya a los que le dan las conquistas y desechan a los otros. Entonces, de esa manera va generando una red sindical muy importante. Como esas cosas hubo muchas, el peronismo siempre buscaba lo que al pueblo le podía fascinar. Y distraer, y cautivar. O impactar. O sea, de algún modo eso es el populismo, ¿no? Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se distocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos siempre cinco días negra a los ejemplos. En 1945, después de la guerra, el encarcelamiento de Perón en la prisión de la isla Martín García desató disturbios en varias ciudades. La manifestación que obligó a las autoridades a liberarlo fue la que organizó Eva Duarte en la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires. Aquella manifestación dio pie al surgimiento de los descamisados, poderoso símbolo peronista. Y convirtió a Eva en un mito. Poco después, Perón se casó con ella. Y esta casa rosada sería su bastión. Una historia verdaderamente de telenovela. Ok, vale. Levanto cinco. Cuatro. Si su nombre tiene tres. Dos. O sea que venden su cuerpo a cambio de dinero. Dinero, cheques, efectivo, tarjeta de crédito, regalo, lo que sea. Dale, que... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una teoría. No es casual que los latinoamericanos seamos famosos por nuestras telenovelas. De hecho, son casi, casi nuestro principal producto de exportación. Recuerdo haber visto hace algunos años a todo un salón en el aeropuerto principal de Pekín, en estado poco menos que de trance, por los ricos también lloran. La famosa telenovela que en ese momento se pasaba en la televisión china. ¿Por qué tienen tanto éxito? Quizá una razón se deba a nuestro temperamento. Ese temperamento truculento, melodramático, algo sensiblero y desde luego muy apasionado, que reflejan tan bien esas historias y que llama tanto la atención. Polémica. Cinco, cuatro, tres, dos... A ver, estimada, aquí en este momento debemos actuar con un solo... Corta, corta, corta. Él sale más, más afanado. Janet se tiene que meter más en preguntas, ¿qué hacemos? Es decir, Janet hace... ¡Ay! Ustedes se preguntarán, ¿qué diablos tiene que ver la telenovela con el populismo? Más de lo que parece. Las historias que nos cuentan nuestras telenovelas tienen elementos populistas que reflejan nuestra cultura. Reclamos y reivindicaciones sociales de la vida real. Asuntos cotidianos que muchos políticos tienen en mente cuando se ofrecen a las masas de electores. Aunque a menudo se la desprecia por ser poco importante y no tener consecuencias, sería un error desestimar el poder político de la telenovela. Hacia 1910, la dictadura de Porfirio Díaz estaba en serios aprietos y demócratas como Francisco Madero exigían elecciones libres. Finalmente, la revolución se encendió. Y en la década siguiente, en medio de la lucha de todos contra todos, algunos nombres se incrustaron en la imaginación del continente. El de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, entre muchos otros. Y Emiliano Zapata pasó a la historia precisamente como jefe general del Ejército Libertador del Sur. Y todo ocurrió precisamente en este lugar. Estoy en lo que fue el cuartel general de Emiliano Zapata en Morelos. Y aquí ocurrieron cosas muy importantes. Desde este mismo lugar, Zapata dirigió la etapa postrera de su lucha revolucionaria contra enemigos poderosos. Zapata se alzó en armas contra Francisco Madero primero, luego contra el sucesor y asesino de Madero, Victoriano Huerta. Acabar con Zapata por la fuerza había probado ser muy difícil para las huestes oficialistas. Hacía falta mucha astucia. En 1919, el gobierno de Venustiano Carranza le tendió una emboscada a Emiliano Zapata, haciéndolo venir hasta aquí, la hacienda San Juan Chinameca, donde el ejército mexicano le disparó a Mansalva desde allí, acribillándolo a balazos. La foto del cadáver de Zapata dio la vuelta al mundo y se convirtió instantáneamente en una gran leyenda universal. Después de todo, había forzado a la revolución mexicana a realizar la famosa reforma agraria. Pero esa reforma, claro, había consistido en restituir la propiedad comunal o el ejido de los tiempos de la colonia, defraudando a millones de mexicanos que aspiraban a ser dueños de la tierra ancestral. Me pregunto si esa reforma colectivista fue realmente la reforma por la que Zapata dio su vida. Todo el tema del ejido, todo el tema de la posesión comunal de la tierra, no es una demanda original del zapatismo que es la encarnación de la demanda agraria de la revolución mexicana. El lema de Zapata no era la tierra es de quien la trabaja, sino libertad y justicia. Era un lema liberal, no era un lema comunitario, revolucionario, indigenista. Después, en la época de Cárdenas, cuando el ejido se vuelve como la forma de darle respuesta a una supuesta aspiración comunitaria de tierras, entonces se hace la reforma agraria que fue tremendamente desastrosa para la economía agrícola mexicana. Esa reforma se volvió a intentar más adelante en México y con algunas variantes fue imitada en muchos países a lo largo del siglo XX con similares resultados. El fracaso de nuestras reformas agrarias tuvo grandes consecuencias. La más importante fue la masiva migración del campo a la ciudad. En pocas décadas América Latina pasó de ser 70% rural a ser 70% urbana. Y si ustedes se preguntan cómo surgieron esos cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, la respuesta tiene mucho que ver con el fracaso de la reforma de la tierra. Eso deterioró las condiciones de vida en el campo y expulsó a millones de campesinos a buscar algo mejor. Y se trasladaron precisamente a lugares como este, Chimalhuacán, en las afueras del Distrito Federal. Esos bloques de concreto, esos techos de calamina, esas casas a medio hacer y esa vibrante economía informal. En casi todo el continente, la migración del campo a la ciudad les cambió el tamaño y la cara a nuestras ciudades. Tenía curiosidad por entender mejor las importantes lecciones de la economía informal que se practica en nuestras ciudades desde entonces. Por eso, viajé al sur de Lima, mi ciudad natal. Y más precisamente, a la localidad de Villa El Salvador, producto de antiguas migraciones. Un lugar que conoce bien Enrique Gersi, coautor del Otro Sendero, un libro que estudia el fenómeno de la economía informal. La ventaja o la gran enseñanza de la informalidad es que es eso, que los informales de América Latina reivindican la propiedad privada para vivir en asentamientos humanos. Reivindican la empresa privada para trabajar en un taller informal o como vendedores ambulantes. Y reivindican su derecho a contratar en las calles de las ciudades de América Latina. La mejor escuela de enseñanza, la mejor escuela empresarial de América Latina son sus calles, no son sus universidades. Los pueblos pobres de América Latina aprenden lo que es el mercado, el contrato, el empresario en las calles de América Latina. Y esa enseñanza, creo yo...